Vale chicos, si vais a comprar algún juego o algún DLC, por favor, hacedlo con mi link de InstaGaming debajo de los vídeos, que me ayudáis un montón. Gracias. Bueno chicos, un vídeo rápido porque acabo de darme cuenta de algo en PixelGam, ya tenía los vídeos grabados y acabo de ver esto ahora mismo en Instagram, y es que nos han dado un nuevo código para la tienda, atentos, la tienda de, bueno ya sabéis, esto que pusieron para los códigos promocionales, cuando apareciera un nuevo código, que lo escribieramos, y es que ya ha aparecido un nuevo código, atentos, lo estaréis viendo en pantalla, junto con mi fondo de pantalla, o sea con mi juego, estoy dentro del juego ahora mismo, pero atentos, han puesto la historia del bichito este, del tío este, del evento este de Navidad, no, como era, es que no sé lo que es esto, San Patricio, ahí estamos, se me había ido a la cabeza, el caso, porque es que aquí no se celebra eso chicos, por eso no lo sé, España, yo estoy en España, yo estoy en Estados Unidos de América, ¿me entendéis? Entonces, estáis viendo que está avanzando el muñequito y está saltando, y consiguiendo bastantes recompensas, hasta que llega aquí, atentos, como Mario y Minecraft, y pum, ahí tenemos, nuevo código ST, atentos, lo voy a escribir con una mano, en mayúscula todo, ST, bien, ST, P, P, A, estoy con una mano chicos, P, A, T, a lo mejor me he equivocado, atentos, atentos todos, a lo mejor no es, si no es, me descojono, es que sería lo mejor que he visto en mi vida, ¡Uh! ¡Hola! ¿En serio? ¿50 otra vez? Hostia que me emociono chicos, bueno, pues nada, ahí lo tenemos, 50, y se me ha descargado el vídeo que estaba bajando de, de lo que he grabado básicamente antes, bueno, el caso chicos, ahí tenéis el nuevo código, lo tenéis paradito, ya me han dado un nuevo código, y poco más, es que no hay más misterio, o sea, esto no ha contado como vídeo, tranquilos, luego os traeré otro, y luego otro, o sea, hoy va a haber 3 vídeos contando este, porque es que esto no es un vídeo, o sea, simplemente es un aviso corriendo para que lo descarguéis, corriendo, antes de que se quite o de que ya sea un código nulo, ¿me entendéis? Ahí tenéis 50 gemas que vienen muy bien, así que bueno, en unas horitas, 3 horitas os traeré un vídeo que es el que he grabado antes, y luego a la noche otro más, así hoy tenéis 3 vídeos, que hace tiempo que no subo 3. Pues nada chicos, nos vemos en el próximo, ¡chao, chao!